...y vamos a compartir pantalla. ¿Qué raro los hermanos? Que no aparecieron. Yo a las 8 tengo la clase de sistema de representación. ¿Cuál es la cosa? ¿Termino mirando el video cuando lo suban? Sí, perfecto. Buenísimo. ¿Se ven pantalla? Vamos a la diapositiva. Perfecto. Ahora sí. Vamos a sacar esto. Maravilloso. Método de calidad. Vamos a que nos dejas pasar. Bien. Primer método. Just in time. Just in time significa justo a tiempo. El método es ideal para producción. ¿Por qué? ¿Dónde surge este método? Justo a tiempo. No shoot wit. ¿Vieron que hay una de las empresas que es el shoot wit? La propaganda, ¿no? ¿La conocen la empresa que habla de shoot wit? Esa es Nike. Sí. ¿Cuál es? Just in time. Justo a tiempo. ¿Cómo surge justo a tiempo el shoot in time? ¿De dónde pudo venir este método? Es un método que nació en Japón. ¿Por qué se imaginan en Japón? ¿Y por qué no nació una china? ¿Por qué puede haber nacido en Japón? ¿Alguien se da una idea por qué? Y creo que los japoneses son más ordenados con todo. Pero aparte, fuera de ser ordenados. Por otra cosa. El método nace en Japón. Porque es justo a tiempo. Producir justo a tiempo. Y el por qué es por el tema de espacio físico. ¿Por qué? Japón es una isla. Entonces, hacer una isla, ¿qué pasa? No tienen lugar para almacenar stock. ¿Y saben dónde, en qué empresa nació este método? En Toyota. En Toyota de Japón. La Toyota es japonesa, lógicamente. Entonces, por el tema de no tener espacio físico, ¿con qué trabajan? Con este método, Shooting Time. Y lo trabajan al pie de la letra. Porque ¿qué evitan? Es producir y sobrecargarse de stock. Entonces, ¿qué dicen algunos conceptos? Comprender la naturaleza del proceso, la importancia de su utilización. Ambiente propicio, que hablamos la semana pasada de uno de los principios. Tener una cultura uniforme, un ambiente de trabajo propicio. Diseño metodológico cuidadoso, una coordinación precisa, se necesita. Conectarse con los clientes todo el tiempo, porque hay un pedido de fabrican. Flexibilidad laboral, reducción de proveedores, pero mejores en calidad. Esto lo tienen muy en cuenta los japoneses. No firman cualquier convenio con los proveedores. Eligen los proveedores, pero lo miden y mucho. Proceso, sistema de medición y recompensa, actitud constante de mejoramiento continuo, calidad previa de la organización. ¿Qué necesita el proceso? Equilibrio, sincronización y qué? Y flujo. ¿Cuál es el objetivo? Aumentar la productividad administrativa, la mano de obra y la capacidad de máquinas y equipo. Fíjense que está aplicado a producción, pero también está en complemento con la qué? Con la parte administrativa. ¿Qué se produce? ¿Qué se mejora? Esa productividad de administración. Al mismo tiempo que se aprovecha al máximo la capacidad de máquinas y equipo. No trabajamos con tiempo ocioso. El tiempo, reducir. ¿Cuál es el objetivo? Reducir el tiempo y costo de realización de un proceso administrativo. El tiempo de producción. El costo de defecto de fabricación. El costo de los materiales. El costo por mantenimiento de inventario, que por eso surge. ¿Para qué voy a mantener inventario si no lo necesito? Nos dice, voy a eliminar todo el inventario. No tener sobrecargado de inventario. Y el costo por ocupación de bienes muebles e inmuebles. ¿Para qué voy a tener ocupando lugar físico sin ningún tipo de necesidad? ¿Qué es lo que está pasando hoy un poquito en las empresas? Descubrir nueva forma de trabajo. Se están dando cuenta muchas empresas que con teletrabajo está pasando esto. ¿Para qué voy a mantener costo de bienes muebles e inmuebles si con teletrabajo estoy logrando los mismos resultados? ¿O no se lo están planteando las empresas? Por eso se está trabajando con la ley del teletrabajo. Sí, incluso en una universidad, la escuela Da Vinci, antes daban únicamente clases presenciales. Y ahora están pensando en que si levantan la cuarentena dar igual virtual todo. Sí. Mantenerlo como modelo. Porque, o sea, ellos vieron que sí funciona. Y bueno, si algo funciona y te genera ganancias, ¿por qué no mantenerlo así? Entonces después brindar ambas modalidades. Sí. Da Vinci, lo conozco. Conozco al director de la escuela Da Vinci. Está ahí sobre el callo del vecino tuyo. La escuela Da Vinci. ¿Sabías? Yo iba a estudiar allá, pero al final me decidí por esta, por la UDEM. Perfecto. Hiciste buena elección. Sí, sí. Entonces, ese es el objetivo de Shooting Time. Bueno, trabajar, no producir de más. ¿Qué pasa con este método? Kan-Bam. No Kan-Kan, como las medias. Es Kan-Bam. ¿Es aplicado a qué? A producción. ¿Qué se necesita también? Flexibilidad laboral. Aptitud para realizar trabajos y procesos. Fíjense que es parecido al método anterior. Reducir el ciclo de tiempo de maquinaria, producción y transporte. Reducción nivelada en cantidad y en variedad. Tareas y operaciones estandarizadas. Mejoramiento continuo de métodos y procesos. Y autocontrol de defectos. Trata siempre, muy parecido a Shooting Time, trata de, ¿qué cosa? Producir lo justo y necesario. Hay algunas diferencias que se van a dar cuenta ustedes. A ver qué diferencias hay. Tiene métodos Kan-Bam. Lógicamente, fíjense, Shoshinka, Sashi, Shidoka, también es japonés, ¿o no? Shoshinka, ¿qué dice? Ante menor demanda, reducir el número de operarios. Sashi, producir producto necesario en la cantidad y tiempo requerido. No fabricar de más. Andón, ojo que el Andón, Fabián, que vos escuchaste eso. No es el Andón Pirulero. Antes te vendía el Andón Pirulero, ¿te acordás? Sí, sí, yo era chico. Sí, sí, yo te voy en la cuna, así que. Bien. El Andón, ¿lo escucharon o no era el Andón Pirulero, el resto? Yo no, profe, que va. Pero era Antón, ¿no era Antón? No, Antón. No era Antón, era o Antón. Antón, Antón. Antón Pirulero, ¿lo escucharon nombrar las compañeras? ¿Kevin? Sí. Bien, ah bueno, menos mal. Menos mal que lo escucharon nombrar. ¿Everi, lo escuchaste nombrar? Sí, pero la verdad no. Mejor. No sé bien tipo la referencia. Después lo hacemos un Andón Pirulero, te lo mismo en la clase que un Andón Pirulero. Mi abuela me lo cantó, pero no, no sé bien a qué venía. Así que después terminamos la clase con el Andón Pirulero. Bien. Y después lo denuncian, mirá lo que le está enseñando. Bien. Trabaja con colores, blanco. Pero es un blanco, un blanco flúo. Un blanco flúor. Blanco, dificultad o problema por falla mecánica. Cuando ponen a una maquinaria para hacer mantenimiento, cuando identifican que tiene una falla mecánica o eléctrica, le ponen, ¿qué cosa? El color blanco. Es un tipo, un febrón, una pintura, pero es un blanco brillante, un blanco flúo. Amarillo, que cuando viene una pieza rechazada, y rojo, es un cambio de herramienta. ¿Sabés dónde lo vi esto? Kevin, lo vi en tu empresa. En Ternium. Sí, sí tiene ese tipo de... La planta que tienen ahí en Varela. En Varela, Verazatec, ¿viste que tiene una planta industrial ahí? Ternium. Sí, igual yo tanto no conozco de la empresa, pero conozco los procedimientos. Sí. Entonces, y cuando... Y lo vi. Ojo que hice una visita guiada con un colegio y lo vi. Y te trabajas con estos colores. Blanco, y cuando estaba en la máquina, estaba en mantenimiento. Amarillo, cuando viene, trabaja con láminas ellos. Trabajan con todas las láminas que vienen como... ¿Vieron los cables telefónicos? Los cables, los rollos de cables telefónicos, los viejos rollos que vienen como de 600 metros. ¿Vieron que vienen todas las bobinas grandotas? ¿Se acuerdan? ¿La vieron alguna vez esa bobina grandota? De cables. Y los rollos de cables multipares. Que son... Sí, pero es impresionante. Son las redes telefónicas, así que mil pares. Sí, pero... Que son bobinas impresionantes. De cables y cables. Acá viene de chapa. ¿La chapa de dónde viene? De San Nicolás. De la fábrica que tiene San Nicolás vienen las chapas esas. Vienen las bobinas. Entonces, cuando sacan una chapa de esa para hacer la pieza que corresponde, si está mal la chapa, tiene algún desperfecto, le ponen pieza rechazada. Y la mandan de nuevo a qué? A los hornos de San Nicolás. Que antes era somisa. Que era esternium. Y rojo es cuando están trabajando en una herramienta y tienen que hacer el cambio de herramienta. Y ahí definen también, cuando entran en la chapa, el grado de calidad. Definen cuatro grados de calidad. Alta, buena, baja o mala. Depende de la calidad. Es alta, buena, baja o mala. Depende, no tienen el grado de calidad. Ahora la pregunta es, fíjense que es parecido. En esto se diferencia. Pero cuál es la gran diferencia con respecto a shooting time? Qué opinan? Fíjense que los dos trabajan con no fabrican de más. Qué opinan? Cuál es la gran diferencia con respecto al otro método? A shooting time. ¿Hay que se animar a arriesgar? Sí, debería haber un poco más el anterior. El anterior, vamos a volver al anterior. Ah, sí, por favor. Shooting time. Reduce el tiempo y el costo. Tiempo de producción. Tiempo de defecto. Costo de materiales comprados. Por mantenimiento. Y el costo por ocupación de bienes inmuebles. Pareciera que la diferencia que hay entre ambos es que el otro tiene como una especie de manera de etiquetar, ¿no? Las cosas. Pero está bien. O sea, el objetivo son similares. El objetivo es similar como tal, pero tiene como que el otro un sistema por colores y eso, pues para distinguirlo. Bien. Esa es una diferencia. Completamente de acuerdo. Pregunta. ¿Podrán convivir shooting time y kanban juntos al mismo tiempo? Sí. ¿Por qué? No, profe, la tiré al aire, no sé. Ahora dijiste sí, ¿por qué? Fabián, ¿pueden convivir shooting time y kanban juntos? Bueno. Yo pienso que si los objetivos son similares, podrían convivir haciendo mínimas adaptaciones entre ambos. Sí. Pueden convivir tranquilamente. Una diferencia es eso, que es otra cosa que organiza los colores, los cargos de calidad. ¿Y cuál es la otra diferencia? Que es fundamental. Y está escrita en la pantallita esta. ¿Everine? Sí, estoy, perdón, estoy pensando. Los grados de calidad, me parece que el otro era todo de buena calidad, ¿no? Los grados de calidad, ya me acuerdo, es una de las diferencias. El Landon es otra. El SACI también, el SACI se comparte con el otro. Pero, ¿dónde está la gran diferencia? ¿El que ante menor demanda reduce el número de operarios? Ahí está la gran diferencia. El otro no lo hace, ¿no? Ante menor demanda reduce el número de operarios. Shooting time, ¿en algún momento lo dice? No, no lo menciona. Entonces, esa es la gran diferencia. Claro, entonces, ese sería como el factor que habría que disminuir o eliminar para hacer que puedan coexistir. Así que, efectivamente, no se reduce el número operario. Por eso se pueden combinar los dos métodos. Y se combinan los dos métodos. Trabajás justo a tiempo y tomás de qué cosa. De Kanban, ¿qué están tomando? ¿Están tomando qué cosa? El tema de los colores y el tema de los grados de calidad. Pero si vos solamente aplican Kanban, ¿qué dice? Ante menor demanda reduce el número de operarios. Y eso es la contra que tiene este método. Pero pueden convivir shooting time y Kanban juntos. Y se aplica. Por eso los disjuntos de todos los métodos. Se aplican los dos juntos. Cuando fui a la planta de Varela, ¿qué pasaba? Estaban aplicando shooting time con Kanban. Pero no estaban reduciendo operarios. Así que ahí había una gran diferencia. Entonces, ahí tenemos la gran diferencia entre Kanban y shooting time. Este, este es muy difícil. 8T. 8T. ¿Qué dice el 8T? Lógicamente es aplicado a qué? A producción y servicios. ¿Qué dice? Que puede usar qué cosa? La tecnología, de technology. Tools, que son herramientas. Teams, equipos multinacionales. Training, un entrenamiento cruzado. La capacitación. Times, que son tiempos. Las tareas, tags. Los talentos, talent. Y creo, técnica, lo escribí bien. La que sabe inglés no sabe. No, ya se fue. Technical, creo que nos falta. Me falta un H, ¿no? Technical. O está bien escrito, technical. T, técnicas. Falta la H. Falta una H. Bien. Así que se la ponen ustedes. Bien. Entonces, por eso es las 8T. Tecnología, tools, teams, training, times, tags, talent y technical. Me comí la H, sí. La H es moda igual, no hay problema. ¿Qué? No, pero me gusta. Es moda, es moda. Entonces, por eso es el método de las 8T. Se puede aplicar tanto a producción como a servicios. Bien. TPM. Y acá vamos a empezar a un poquito a debatir. Que ahí, Fabián, vos tenés unos cuantos ejemplos de TPM. Empresa que no hace un mantenimiento total productivo y preventivo está en el horno. Porque hay muchos que dicen, no hago un mantenimiento total cuando se descompone la máquina, voy y compro una nueva. Pero la pregunta es, costo-beneficio. El costo-beneficio, si uno no le hace mantenimiento a una máquina, ¿sirve no hacer mantenimiento? ¿Qué pasa con la caldera? ¿Te sirve una caldera sin hacer mantenimiento? ¿La caldera se pudre? No, en realidad, en ninguna máquina, si no tiene un mantenimiento en un momento, porque si no le hace mantenimiento preventivo o predictivo, vos estás apuestando a la rotura de la máquina en algún momento. Sí, completamente de acuerdo. Que no va a pasar otra cosa que se rompa la máquina y ya sea mucho más costoso ponerla en operativa de nuevo. Muchos no lo quieren hacer porque dicen que es un costo y esto no es un costo. Bueno, lo más costoso es reponer la máquina a veces, o que se rompa algo y que sea imposible repararla, o que sea muchísimo más cara la rotura de hacer una pieza, fabricarla, que, qué sé yo. Sí. Por ejemplo, cambiar un rodamiento, un buje o lo que sea de movimiento, un bobinado, capaz que en un motor se te quema un bobinado porque lo forzaste tanto los bujes y los rulemanes que te terminó haciendo un cortocircuito en el bobinado y tenés que cambiar un motor o bobinarlo y es más caro que hacer un mantenimiento de cambio de buje o de rulemanes, de rodamiento, ¿no? Kevin, vos que andás con bicicleta, ¿hacés mantenimiento de la bicicleta? Sí, constantemente. O sea, cada vez que ando antes de salir me fijo si está todo bien. Así que es fundamental el mantenimiento. Entonces, pues sí, salís sin hacer mantenimiento, te quedás a mitad de camino y ¿qué hacés? Te sale más caro, ¿qué cosa? ¿Comprarte una bicicleta nueva que hace mantenimiento? ¿O no? Una vez se me estaba saliendo del trabajo y se me rompió la cadera. Chau. Pero eso, por suerte, se me pasó antes y pude resolver el problema. O sea, después, otro caso, se me había salido a mitad del camino a la mañana, y cuando estaba yendo al trabajo que me cese, me salió un pedal. Ah, bueno. Pero eso fue porque, no sé, no es que no le daba mantenimiento, simplemente se falseó el engranaje, por así decirlo, y se salió. Y nada, tuve que ir caminando al trabajo, por así decirlo, llegando a la bicicleta en la mano. Tenés yo este kit de herramientas para tenerte a mano, sí. Sí, igual eso era un poco más grave que un kit de herramientas. Ah, bueno. Así que. ¿Y después lo podés solucionar, sí? Sí, 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 lo podés solucionar. Bueno, bueno. Sí, por ejemplo, el mantenimiento que es de rutina en los coches. Por ejemplo, una correa de distribución, qué sé yo, por poner un promedio de 50.000, 70.000 kilómetros. Sí. A ver, no sea, o que si es un auto nuevo que viene con garantía, por ejemplo, Toyota te da 150.000 kilómetros para cambiar la correa del motor. Ah, sí. Entonces, si vos te pasás y se te rompe la correa, terminás rompiendo la tapa, los pistones, las válvulas, o lo que sea, y es muchísimo más claro que reemplazar las correas y los rodamientos. Sí, completamente de acuerdo. Hay mantenimiento que hay que hacerlo, por más que duela. Sí, completamente de acuerdo. Si se te rompe una puerta, ¿para qué repararla? ¿Te compras una casa nueva? Ah, sí, no digas. O sea, justo acá, sí, total, con los sueldos que tenemos compramos cinco casas, así que. No, pero una puerta, ponele una bisagra a una puerta, que es lo que se puede romper. Se puede desoldar, te vas dando cuenta. Ah, si está engranada la bisagra y te hace ruido, te chilla, te chilla, te chilla, y vos nunca la engrasás o lo que sea, alarga y terminás arrancando la... Lo mejor para la bisagra W40, le dijo, sí. Le pone un poquito... El W40 no es... No, creo que lo lava, tenés que poner un aceite para... Ah, ¿sí? Yo le pongo el W40. Que te lava la grasa, el aceite que tiene ya, o la grasa que le pusieron, y... No, no es larga duración, como un aceite lubricante o una grasa. Ah, el W40 es una solución temporal, nada más. Ah, ¿sí? Sí, te saca el ruido instantáneo, pero después, a la larga, no es durable, digamos, el efecto. Hay que ponerle, porque siempre le puse el W40. ¿Hay algo especial para ponerle? Y, ¿podés ponerle el aceite común, ese de máquina, o una grasa? Una grasa de litio, estaría buena también. Ah, bien. El aceite común de máquina, bueno, es bueno saberlo. Perfecto. Pero el de máquina de cocer, ¿de qué máquina? Sí, cualquier aceite de máquina, ese que se vendía cuando éramos chicos nosotros, para la máquina de cocer. Ah, perfecto. Porque tiene otra densidad de líquido, no, el W40 es muy líquido, es muy acuoso. Ah, bueno, bueno. Y el W40 es más espeso. Es bueno saberlo, entonces, perfecto. Es bueno saberlo, bien. Creo que en la carrera esta de mecánica, hasta enseñan a calcular la viscosidad que tienen que tener los lubricantes para cada cosa. Ah, perfecto. Así que, bien, es bueno saberlo. Entonces, fíjense que, si no hay un compromiso de hacer mantenimiento, el total, el productivo y tanto preventivo, que no sirve. Tiene que existir un mantenimiento. La prevención es un adelantamiento, la participación del total de operarios, áreas y niveles, el mantenimiento autónomo de operarios, el desempeño de los medios de producción existentes. Cuando se hace mantenimiento, se para el sector. Una de las empresas que lo aplica no es la única. Bien, esto es, que lo vi, la serenísima. ¿Vieron la serenísima que está en General Rodríguez, la planta que está en General Rodríguez? ¿Hay camino a Luján? Sí, no he ido, profesor. Bien, yo sí fui ahí. Y yo también. Y justo el día que fui, estaban haciendo mantenimiento de donde estaban haciendo los quesos Finlandia. ¿Vieron los quesitos Finlandia? Los quesos Finlandia estaban haciendo mantenimiento. ¿Conocos? Los quesos Finlandia estaban haciendo el sector y estaban haciendo mantenimiento. Estaban haciendo mantenimiento y aplicando 5S al mismo tiempo. Porque tienen los pisos de goma. Y cada 15 minutos, para venir a alguien, le pasaba, lo dejaba brillante el piso. Pero lo paran 12 horas, esa planta, ese lugar, ese sector, para hacerle mantenimiento preventivo a las máquinas. 12 o 24 horas. Entonces, ¿qué se va a mejorar? Lógicamente, al tener un mantenimiento, los niveles de inventario y productividad, pues la máquina va a rendir más y mejor. Y se van a reducir los costos de mantenimiento. Y por ende, los de fabricación a lo largo de todo el ciclo de vida. Cuando uno hace mantenimiento, la máquina rinde mejor. Y eso pasa con cualquier auto. Uno cuando lo lleva a hacer el mantenimiento, el auto rinde mejor. Porque le hacen alineación, balanceo, todo lo que quieran. Entonces, el auto rinde mejor. Anda mejor el auto, responde mejor. ¿Qué son los requerimientos del CPM, del total mantenimiento? Uno, integrarse con la calidad, compromiso, involucramiento y monitoreo visibles, proceso predominante, la participación activa de todo el personal, eso es fundamental y eso se ve en las empresas que lo hacen. Planificación, formalización, organización y monitoreo. Plan de capacitación y desarrollo individual. Profesionalidad, profesionalidad, perseverancia, performance del personal a tiempo completo y parcial. No es que le dan de vacaciones, sino que lo hacen trabajar para mantenimiento. Acá en el Cerenísimo no paran 12 horas. Hay empresas que te paran una semana en la planta para ese sector, para ese mantenimiento. Ojo, depende de la política de la empresa. Organización de los costos de fabricación, involucramiento de qué? De operarios. Petróleo, en el sur, te lo paran una semana en la planta. Te paran en ese sector una semana y esa semana se dedican a hacer qué cosa? Mantenimiento. Entonces, depende del rubro, te puede cambiar. Te pueden parar un día, te lo pueden parar una semana. Cuando yo trabajaba en servicios técnicos, hacían mantenimiento a todo y no paraban nada. Y se hacía un desastre en las oficinas, horrible. Porque yo trabajaba en servicios técnicos para celulares y había una oficina de reparaciones y otra de venta, de repuestos. Y entonces se ponían a reparar el aire acondicionado y le pegaban con un taladro a la pared, a hacer no sé qué cosa, hacían aquello, esto, en ventas hacían stock. Y al final nadie podía trabajar bien y se hacía un despelote. Y yo decía, no le cuesta nada cerrar por un día, por lo menos. Y lo que vas a avanzar, teniéndolos a todos, haciendo mil cosas, lo puedes hacer dedicado a eso y lo haces todo en un día. Y al final, no, se tardaba como una semana en eso. Sí. ¿Y ahora en dónde estás trabajando? ¿El CID es vos? No, ahora en casa. Yo compré máquinas para hacer mi taller y tengo el taller casero. Ah, perfecto. Perfecto, excelente. Perfecto. Así es, arreglás vos las tablets chiquitas de Samsung. ¿Qué modelo y qué falla tiene? Y no prendió más. No sé qué modelo es. Tengo que buscar. Bueno, escríbeme. Dale, escríbeme. Pasame un teléfono y así te puedo mandar mensajes. Dale, pero estoy en el grupo, ¿eh? De WhatsApp. Ah, cierto, cierto. Está bárbaro. Dale. Dale, dale, perfecto. Bien, perfecto. Bueno. Disculpe, Bruje. Pero está bueno. Pero es cierto, ¿eh? Es cierto que muchas empresas para hacer un mantenimiento es un costo. Y no es un costo, es una inversión. Es una inversión. Claro, él decía que no, si cierro voy a perder plata. Y yo digo, bueno, al final no sé hasta qué punto pierdes plata porque si estás produciendo mucho menos en el proceso porque están todos trabajando mal. Están estresados, están incómodos. Entonces, ¿hasta qué punto es la producción? Porque cuando no, cuando está todo normal entraban 30 reparaciones por día y éramos tres técnicos. Y entre los tres sacábamos los 30 al mismo día. Ahora, cuando estaban haciendo mantenimiento y estaba todo lleno de polvo la oficina y uno estaba todo alérgico. Por ejemplo, los chicos de ventas que no tenían aire acondicionado y estaban muertos del calor. No sé, ¿hasta qué punto es perder plata eso? ¿Produciendo la mitad? Si estaban 30 sacaban 10 por día o 5. Sí, sí, 10, 5, porque imagínate si estás trabajando mal y encima las reparaciones que es algo tan delicado. Si estás de mal humor ya te sale mal la reparación. Imagínate lo que implica reparar un equipo que es un trabajo como el de un cirujano que tienes que hacer una microsoldadura con un microscopio. ¿sabes? Es complicado. Entonces, imagínate en malas condiciones cómo sería el trabajo. Está todo mal después. Ambiente propicio ¿se respetaba? No. Claro. No se respetaba para nada el ambiente propicio. Exactamente. Fíjate cómo, pero ¿sabes cómo lo llaman esas personas que piensan así? Se tapan los oídos, ¿eh? Tienen mentalidad. Pecetero. No, mentalidad, ¿cómo le dicen ustedes? Mente pollo. Yo le digo, ¿sabes cómo? Tienen mentalidad de mosquito. Así que. Claro, sí, allá le decimos mente pollo. Ah, mente pollo está bueno, ché. Sí. Sí, sí. No, yo te digo, yo apenas pude, ahorré, e incluso pedí plata y nada, compré mi estación de soldar, me regalaron un microscopio, compré plancha, fuente, todo, y le dije, mira, yo renuncio, hermano, lo siento mucho, pero demasiado, y para lo que me pagaba y encima en negro, peor todavía. Pero bueno, eso es un cuento para echarlo con un café o una cerveza. No, está bueno. Sí, como ves, ¿hay alguno hincha de River acá? Sí, yo soy de River, pero tranquilo, yo respeto igual. ¿Alguna otra frase de River? ¿Sos el único? Y bueno, mente pollo, así que justo. Soy el único mente pollo del grupo. Gallina, ¿no dicen gallina? Bueno, está bueno decirle mente pollo. Queda más decoroso antes de que gallina decirle sos mente pollo para los hinchas de River. Perfecto. Decisión y compromiso y directivo gerencial lo que estamos hablando, fundamental, y eso es lo que te faltaba en la parte del servicio técnico, ¿había compromiso gerencial? No. Definición y conformación de la estructura para su administración, quién se va a encargar de la parte de mantenimiento, cómo se va a encargar el área, diagnósticos de la situación actual, general y por área, muy clara estaba la situación que planteaste, planificación, comunicación y capacitación, detección y eliminación de causas, desarrollo de automantenimiento y mantenimiento programado, que esto es programado del mantenimiento, validación, mejora continua y lógicamente volver al punto uno. Kevin, creo que en términos hacen este tipo con la parte de seguridad informática, ¿no? Hacen mantenimiento. Sí, sí. Sí hacen todo eso. Por eso. Y cuando tienen que cambiar las contraseñas, no están haciendo mantenimiento ahí. Claro, igual eso es cada 30 días. Por eso, pero hacen, lo ves, el mantenimiento a nivel de servicios. Sí, sí. Igual hay mantenimiento a distintos tipos de niveles. Sí, sí, completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Así que es muy válido. En redes, lo que tienen que hacer es mantenimiento en las redes para que no se saturen las redes, es válido. Taguchi. Taguchi también puede aplicarse a producción y servicios. Elaborar diseños sólidos y procesos ópticos óptimos que se logren valores objetivos, desempeñarse adecuadamente dentro de valores críticos y reducir su variabilidad. Y vamos a verlo cómo está trabajando esto. Taguchi. Diseño de sistema. Quiero fabricar un producto. Se define el concepto de producto o servicio en función a este el diseño. A ver, ¿qué podemos fabricar? A ver, en época de pandemia. Vamos a ver, ¿qué podemos fabricar? Barbijos que están de moda. ¿O no? Parámetros. Se mejora la calidad sin reducir o eliminar las causas de variación. Empiezo a fabricar barbijos. Se determinan parámetros para hacerlos, para lograr hacerlos menos sensibles a las causas de variación. Si fabrico un barbijo, hay diferentes calidades de barbijos. ¿O no? Entonces, ¿qué pasa? Hay que determinar los parámetros que me digan, bueno, si está dentro del parámetro el barbijo este es viable. Si cumple estos parámetros de calidad. Si no cumple estos parámetros de calidad, chau, no sirve de barbijo. ¿Y para qué se ponen estos parámetros? Para atravesar, ¿qué cosa? La tolerancia. Tiene cada producto y una tolerancia que está dentro de un marco, una cota mínima y una cota máxima. Entonces, si está dentro de ese rango, el producto es bueno, es válido. Si no está dentro de ese rango, es una porquería. No sirve el producto, hay que descartarlo de la línea de producción. Y esto había una empresa y esto va para alguien que usa desodorante con las tres letras que empieza con A y termina con la letra E. ¿Lo conocen ese desodorante? Ese es el que da pecueca. ¿Eh? ¿Qué? Ese es el que da pecueca segura, ¿no? ¿Cómo pecueca? A ver, ¿qué es eso? La pecueca es el violín. No, ¿no conoces? El desodorante empieza con la letra E y termina con la E. Son tres letras, así que la del medio creo que es una X. Así que... Claro, por eso le digo, esos desodorantes te los pones e inmediatamente es como que te aplicarás sábila, más o menos. Ah, sí, ah, bueno. Esa empresa, porque hice un trabajito para esa empresa, ojo, con otro universal, lo hice. ¿Qué problema tenía? El tema, ¿vieron las valvulitas que van cuando uno hace el X en el desodorante? Esa valvulita, ¿vieron que tiene un cosito de plástico la válvula metida ahí adentro para que haga ese X cuando salga ese spray? No funcionaba en muchos esos desodorantes, venían con fallas. Era problema por la línea de producciones. Por la línea de producciones, estoy hablando cuando recién salían las camaritas, las cámaras, la... esta camarita que tomaban las fotos, las camaritas, las cámaras fotográficas. Las Polaroid. ¿Qué? Las Polaroid, dices. Las Polaroid, las otras, viste, las... olvidate de Polaroid, sino las que tomaban las camaritas, viste, que tomaban instantáneo, viste, que tomaban digitalmente la foto. Las primeras cámaras. No, después de las Polaroid. Cuando empezaron las... Ah, sí. Las primeras... ¿Y tal? Sí. Que empezaron a salir. Entonces, ¿qué se hizo? ¿Cómo se solucionó el problema? Se solucionó con esa camarita y con las cotas máximas, máxima y mínima. Entonces, ¿qué hacía? Pasaba la valvulita, antes de ponerle el cosito, la... antes de ponerle el cosito, el... que hace para que salga el desodorante, para que salga bien el desodorante a presión. Donde estaba el problema era cuando calzaba el piquito ese para que salga, cuando calzaba la válvula, no calzaba bien. Entonces, si había una dispersión, si no calzaba bien, cuando quería apretar, el desodorante no funcionaba. Entonces, eran... Pero eran milímetros, ¿eh? Entonces, hubo que hacer el sistema con un software que se hizo, donde midiera esos milímetros. Y tenía que haber una tolerancia. Si estaba entre 0.5 y 1, se podía mantener, funcionaba, pero si no se cumplía esos parámetros, se descartaba automáticamente la línea de producción. Entonces, y se llegó a bajar esos defectos un 70% de la producción. 70% de los desodorantes mejoraron con la línea de producción que se puso en ese momento. Con esos pequeños detalles. Pero eran milímetros, ¿eh? Por eso las cotas, ese mínimo, ese máximo, juega mucho en el rol de un desodorante. Y así en cualquier línea de producción, ojo. Y trabajaba siempre en tiempo real. Porque, y era, en un minuto, en una línea de producción, cuántas de esas valvulitas pasaban. Pasaban miles y miles. Entonces, cuando detectaba una que no cumplía con esa condición, la descartaba. Afuera. Y con eso viajé a Chile a hacer una exposición, hablar sobre eso. A los hermanos chilenos que son cerraditos, cerraditos, con el guía, con el guía. Viajé en un congreso a mostrar ese tipo de cositas. Cómo trabaja esa línea de producción. la simulación de una línea de producción. Para solucionar ese tipo de cosas. Y esto, por eso, se utiliza Taguchi. Se definen diseños, se establecen los parámetros y se establecen qué cosas, las tolerancias. Para ver que una pieza, en caso, que no cumpla con esa tolerancia, quedó descartada la pieza. Así que fíjense en la importancia de este método. Y salió bueno el resultado. Ahora seguramente lo optimizaron, pero en ese momento de haber bajado los errores un 70%, los errores un 70% de la línea de producción dio muchos resultados. Fue un trabajo de todo un cuatrimestre. De todo un segundo cuatrimestre para desde agosto hasta diciembre. Se hizo todo el trabajo. en la empresa esta, de las tres letras. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el último método que resume todo lo que es calidad, que aplica todo? ¿Qué es este? Calidad estratégica total. Total Quality Management. Ojo, te cueme, hay muchos que dicen, lo confunden, Total Quality Management con te quiero mucho. Entonces no. Eso le iba a decir, profe. Esa es la meta que toma esas mentes que piensan por otro lado, te cueme, te quiero mucho, no. Calidad estratégica total, Total Quality Management. ¿Qué pide? ¿Qué es un poco resumen de todo lo que se vio? Cuando quiero aplicar calidad estratégica total, en una empresa tengo diferentes áreas. El Management, la parte de gerencia, ¿qué se pide? Calidad en el liderazgo, autodesarrollo continuo, calidad en el proceso decisorio, creatividad e innovación, obtención de productividad y beneficios. Esto se lo podés vender a lo que estabas antes, Alcides, Le llevás a este curso y le vendés a este curso. Dedicación, manejo, compromiso y fidelidad. Vivir el negocio, vivir la función. Bien caros se los voy a vender, ¿eh? Y por eso, integridad y salida hacia los clientes, proveedores y personal. Entonces, fíjate, vendele todo esto. Yo te ayudo después. Cultura, fíjate que se cumplía todo. Nada se cumplía donde estaba. Estructura flexible, ¿se cumplía? No. Descentralización decisoria, en términos sí se cumple esto. Y lo sé. ¿O no, Kevin? Sí, se cumple. Son bastante rigurosos con ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. Aparte con... Son bastante estrictos, perdón. Sí. Establecer objetivos y metas claras y específicas por unidad. Y eso lo tiene muy claro. Preguntale a Pablo Roca si no lo tiene claro esto. ¿Nunca te lo cruzaste en el ascensor a Pablo Roca? ¿Cuando estuviste en el edificio? No, lo dudo mucho. Que si me lo haya cruzado, ni lo reconozco. ¿Y al ver que tiene la confitería nunca fuiste? Dice que tiene una confitería de aquellas ahí en retiro. No, no, solamente estuve en el segundo piso, no tuve mucha... No te dejaban ir... Mucha travesía. Dice que tiene confitería para los empleados, para que vayan a almorzar ahí a la confitería. Como en el piso 20... No, por cada piso tiene un comedor y unas máquinas nada más. No, pero tiene un lugar donde después te sirven, están los máticos y todo. No, creo que es para otro tipo de empleado. Yo era tercializado. Bueno. No sabía decirlo. Ah, bien. Capacidad para la multipensalización, capacitar, lógicamente, cultura, interacción efectiva y estructura, más cultura uniforme. Así que pide estructura uniforme y cultura uniforme. Y Ternio la tiene de acá a China, la estructura uniforme. Y la cultura ni hablar. Como les exigen la cultura uniforme. Así que vendéselo a CIDES para lo que tuviste antes. Recursos humanos. ¿Qué se le pide? ¿Qué es obligatorio? Capacitación y entrenamiento. Motivación adecuada. Participación más compromiso. Evaluación de performance o desempeño. Incentivos y recompensas. Lealtad y vuelta. Y, lógicamente, fundamentalmente, desarrollar la escucha. Fíjate que no se cumplió nada de esto. ¿Desarrollar la escucha? ¿Te escucharon a vos al CIDES? No. Desarrollar la escucha, nada. Incentivos y recompensas, menos. Tecnología. ¿Qué se le pide de tecnología? Factor estratégico de cambio e innovación. Conocer los últimos adelantos aplicables. lógicamente. ¿Y lo que estás haciendo vos? ¿Compraste máquinas o no? al CIDES. Cambio empresarial. Lograr que la transformación se convierta en cambio organizativo. Invertir en nueva tecnología. Adecuarlas a los requerimientos de cliente actual y cliente potencial. Los buenos o malos usos de la tecnología dependen del ser humano. Eso está mal. Depende del ser humano. Ojo, que si hay una capacitación buena, está perfecto. Implementar estrategias de diferenciación para esa nueva tecnología. Reducción de costos, mejora de servicios al cliente, etc. La tecnología condiciona la estrategia. Si hay tecnología para llevarla a cabo, existe estrategia. Entonces, tener en cuenta que la tecnología sirve para qué? Para cliente actual y para traer nuevos clientes. Para clientes futuros. O lo que estaban hablando de proponer en la universidad de que se siga con la virtualidad. Es tecnología que se adecua a qué? A las necesidades de quién? De un alumno, en este caso. A los requerimientos de un alumno. que se contemple el tema de la virtualidad. Sistema significa interrelación dinámica y acción. Administración efectiva de los sistemas. Todos sistemas deben neutralizar qué cosa? La incertidumbre es interna y el caos. Nunca dejar que termine en caos el sistema. Hablando de caos, profe, me recuerda ahí en donde trabajaba yo. Había un sistema de stock. No sé si conoces BAUI. Ese era el sistema de stock de la oficina. Y un día el dueño del lugar siempre fiaba a los que eran gremios. o sea, los que eran clientes que también vendían repuestos porque le compraban no sé, 200 mil pesos en mercancía y bueno, es plata y lo pagaba por partes poco a poco y a medida que iba vendiendo. Y un día el sistema tenía toda la lista de deudores y entró en caos y borró todo. Y había deuda de más de un millón de pesos. y borró la lista de deudores y bueno, obviamente esa plata nunca se la pagaron. Varios no le pagaron. Ah, bueno. Y eso le pasa por no aplicar calidad, por no aplicar calidad. Le pasó caos. sí, y de hecho el sistema ese él lo compró. No era ni siquiera uno gratuito que tú dices bueno, pero era gratis y bueno, qué sé yo, no. El sistema costó 100 mil pesos. Entonces, te pagas 100 lucas en un sistema para que al final te borre la lista de deudores que es lo más importante. Qué locura. Ah, y el stock también, obviamente, ¿no? Por no hacer mantenimiento. Ahí lo tenés, por no hacer mantenimiento. Le pasó por no hacer mantenimiento. Se lo buscó solo. Sí, sí, sí. Seguramente. Hay que venderles el curso de calidad. La empresa decía tenés que hacer mantenimiento del sistema y decían no, no, qué voy a hacer mantenimiento. Entonces, ¿con qué sale la empresa? En algún momento decís, bueno, chau, no querés hacer mantenimiento, en algún momento vas a tener que hacer mantenimiento, vas a tener que pagar todo el doble. Entonces, porque un sistema lo entregás y pactás su mantenimiento, pactás su mantenimiento, hay que hacer mantenimiento. Entonces, no querés hacer mantenimiento. incluso con los equipos electrónicos personales, yo por ejemplo tengo una notebook y cada seis meses le cambio la pasta térmica al procesador. Por eso, o la pila, o se queda sin pila, ¿le cambia la pila? Pasa que no, nunca había repuesto en Venezuela y aquí en Argentina nunca me puse a buscar porque repuestos originales no, es difícil encontrar. entonces para tener uno triple A prefiero dejar el original. Sí, sí, sí. Así que, pero... Pero lo correcto sí, es de hecho cambiar lo que es batería, pasta térmica, incluso abrir el equipo y limpiarlo por dentro, limpiar lo que son los conectores de carga que se sulfatan a veces. Sí, te acuerdo. Hay que hacer siempre mantenimiento porque si no un día se echa tres pedos y quedó ahí el equipo. Sí, listo, me acuerdo. Sí, sí, sí. Entonces, venderle el curso este de cosa. El curso este de calidad. ¿Vendés o no? Con esto... Dale. Para otra clase yo. Listo, Fabi. Les mando un saludo a todos y cómo el tema del examen o del cuestionario. Este cuestionario llena y después a partir del micro empiezo a cerrar las notas y le aviso cuando las suba. Este cuestionario lo vas a abrir ahora? Ya está abierto. Ah, ya está abierto, bueno. Ya está abierto. listo, yo termino de mirar la grabación y resuelvo el cuestionario. Y muchas gracias por las clases, la verdad que un gusto conocerlo, un gusto tenerte de profesor y muy buenas todas las clases, la verdad que las mejores clases que hemos tenido en las materias, que tuve yo la experiencia. Gracias por estar en el webinar, que estuviste en el webinar aquí del cañón. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por las invitaciones y cuando salga alguna cursada de esas me interesan y si me podés invitar igual. Sí, perfecto. Sí, sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias Fabián, un saludo grandote. Chao Fabián, cuídate. Chao. Pará que dejo compartir. A la grabación, profe. La verdad que sí, vamos al canal.